La faja, la zona de pesaje, el tema del controlador de peso. Y acá está el tanque. El tanque tiene una zona de expulsión, tanto el tema de los dos sensores, tanto mínimo como máximo. Ahora, quería preguntarles a ver que me identifiquen cuántas entradas va a tener mi controlador, con cuántas entradas físicas voy a estar trabajando. Perdón, tres entradas por el tema de los dos sensores de nivel y el tema del sensor de pesaje. Y obviamente dos salidas por el tema de control de la faja y el tema de la expulsión. A ver, vamos con tablas de verdad. Ya identificamos que tiene tres entradas. Entonces, tiene tres entradas, chicos. El tema de sus valores lógicos de su tabla, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos valores lógicos van a colocar en su tabla? ¿Recuerdan la fórmula? 2 a la n sería 2 al cubo. Son tres entradas, tendrían a ser 8 valores lógicos que tendría que ir intercalando, ¿no? Vamos con la tabla de verdad. Le mencioné que iba a tener 8 valores, ¿no? Y ustedes ya en el curso, pues, han visto cómo es que se van ordenando estos valores, ¿no? Los primeros 4, 1, 4, 0. Algunos lo toman de manera inversa, no hay ningún problema chico. Entonces, más 0, 0, 0. Entonces, ya pagues de la función principal. Entonces, ahí tienen que hacer una evaluación del estado anterior del tema de la faja en sí, ¿no? Ahorita estás analizando el tema de la faja. Y le quiero preguntar también, porque este tema tiene que quedar claro, tiene que quedar sumamente claro el tema de cómo funciona, cómo se analizan las tablas de verdad. Si partimos mal de acá, todo el problema va a estar mal. ¿Ok? Entonces, colocando el estado anterior de la faja aquí, ¿no? Estado anterior de la faja. Un 1. ¿Qué quiere decir un 1? Que la faja está encendida en un proceso anterior, ¿no? ¿Cómo va el sensor de pesaje? No, me olvidé de mencionar lo sensor del pesaje. Es una salida digital, nada más que si pesa correcto, pues te mando un 1, ¿ok? Si no pesa es un 0. ¿No? El sensor de pesaje, ¿cómo es? Un 1. Y el sensor máximo está en 1. Quiere decir que ya le llegó suficiente material a la otra parte del tanque, ¿no? A esta parte del tanque. Va a ir cayendo material y va a ir llenando constantemente, ¿no? Siempre y cuando esté marcando un 1. Que haya material, pues, en el transcurso de la faja. A ver. Entonces, vamos haciendo el primero, que si la faja ya está activa, el pesaje está activo, quiere decir que la faja está corriendo. Y el tema del sensor máximo está activo, ¿no? Entonces, se tendría que mandar a apagar, ¿no? Porque si sigue funcionando, vas a rebalsar el tanque. Entonces, va a ser un 0. Quería preguntar, entonces, ¿qué pasa, chicos, en el siguiente estado? Cuando la faja está activa, el pesaje está activo, pero todavía no se llega a nivel máximo. ¿Cuál va a ser el estado de la faja? 1. Claro. Perfecto. 1. Sigue encendida. Tiene que seguir encendido hasta llegar al sensor máximo, que es la condición final, ¿no? Siguiente estado. Faja encendida. Pesaje en 0. Quiere decir que no está cayendo material a las fajas. Lo tendría que entenderlo. Pero el sensor máximo ya está activo. ¿Qué se tiene que hacer en esa condición? Es 0, efectivamente. Es 0, ¿no? Es 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues ha quedado material en la zona de pesaje, pero ya llegó a su tope. Ya llegó a su tope en el tanque. Entonces, si tú vas a seguir funcionando la faja, lo vas a rebalsar. Entonces tienes que apagar la faja. Algunos mencionan un ilógico. A ver, yo no tanto lo tomaría como un ilógico. Un ilógico yo lo tomo pues en situaciones que no existen, que nunca se van a dar. Por ejemplo, yo pongo siempre el tema del tanque. Por ejemplo, es imposible que tu nivel máximo esté activo en un tanque vertical y que tu nivel mínimo no esté activo. Eso es un ilógico. El agua no puede estar flotando por encima de la mitad del tanque hacia arriba. Entonces, a eso yo le llamo más que todo ilógico, ¿no? Acá sí se puede dar. O sea, el pesaje está apagado. O sea, ya terminó su material. Entonces, la faja debe mandarse apagar, ¿no? Vamos con la cuarta condición. Faja activa. El pesaje ya está en cero. No te está mandando señal de pesaje. Y el sensor máximo está en cero. ¿Qué tiene que pasar con la faja? Cuidado pues de que el pesaje está en cero. Si el pesaje está en cero, no hay material en la faja. Entonces, si no hay material en la faja, no tiene sentido mantenerla encendida. No, partamos de eso. O sea, el pesaje cero no importa que el sensor todavía no llegue a tope. Si no hay material, ¿qué va a ir tirando, verdad? ¿Qué va a ir echando? ¿Qué pasa cuando la faja ha estado apagada? El sensor de pesaje ha estado en uno correctamente y el sensor máximo está en nivel uno. O sea, que estaban dando señal. Vamos con esa condición. ¿Qué pasaría en esta actuación? Tiene que continuar apagada. Exacto. Tiene que continuar apagada el tema de la faja, ¿no? ¿Por qué tiene que continuar apagada? Porque acá, básicamente, te lo determina el sensor máximo. Ya te indica que ya llegó a tope, ¿no? Si tú le mandas a encender, vas a rebalzar ese tanque. No, perfecto. Mientras escriben, vamos ya hablando de la sexta condición. Te dicen que la faja viene de un estado apagado. Yo le trato esto en el estado anterior, ¿no? Los que han visto los videos, yo menciono que es el estado anterior de la faja. ¿Vale? El estado anterior, el pesaje está activo. Hay material, o sea, es decir, hay material. Y el sensor máximo todavía como que no llega. Todavía no está al tope. ¿Qué debe pasar? No están de acuerdo en este. Vamos con la penúltima. Faja apagada. Viene de un estado apagado. El pesaje está en cero. Y el sensor máximo está en uno. Está a tope, el sensor máximo. ¿Qué debe pasar con la faja? Si el pesaje está marcando cero, sin material. Y el sensor máximo ya está a tope en este lado. Obviamente, claro, es cero. No, entonces, última condición. Y creo que acá a veces un poco confunden, ¿no? Faja apagada, pesaje en cero y sensor máximo en cero. ¿Llevaría a prender o no, chicos, la faja? Efectivamente. Ya creo que va quedando claro. Todo me están diciendo cero. Efectivamente, cero, ¿no? Entonces creo que hasta acá está quedando un poquito claro.